Aquí Para pronunciar este brindis por los novios En el que Fernando y Marahil Nos han pedido hacer partícipe de su amante Para gritar con la felicidad de esta herida pareja Y digamos, salud Todo pronto déjame de tu piel volver a cerrar Y se hace con ella de las formas bellas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video